¡Lujer, lujer, 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 lujer! Cada noche sueño contigo, contigo Siempre aún existes amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños amor Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá una esperanza de amor Si me eres, en donde tú eres Yo te llevo en el alma Mi alma te servirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte, dejar de amarte Siempre extrañaré tu calor Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá una esperanza amor Si me eres, en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor Amor Sé que en mi alma Sé que en mi alma está Sé que en mi alma está Amor 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 Amor